Buenos días, 6.50 de la mañana, hemos dormido, hace un frío del carajo, primera vez que creo que hago un triatlón con el tritraje largo del frío que tengo, macho. Bueno, vamos a ir a la transición, dejamos los bidones de agua, compramos que la bici esté bien, miramos bien dónde está todo otra vez y a nadar, vamos. Vamos, vamos. El maravilloso Salmon Pink para el comienzo de Super Saturday. El flujo de Portugal Entre las luces de memoria O Patria sentirse a voz E es un golpe, golpe, golpe De nuestro 31 de julio, Castaño Posso entrar a la presión profesional La presión profesional está listo con 45 segundos a go Para todos nuestros amigos, vamos a hacer un saludo ¡Anda Dango! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto no sé si querrá incluir en el video Bueno, eso ya sea cosa suya Estamos de camino Hacia la zona donde Empiezan todos los corredores Vamos a recoger ya Julio Que ya está terminando la tercera Y última de las pruebas Que es la de correr Y nada, vamos a ver si lo podemos Animar En las últimas vueltas A ver que tal le ha ido Y nada Vamos a recuperarlo Supongo que cuando acabe Pues nos iremos al hotel Y después de todo Y pues que se duche Se cambie E iremos a comer Así que eso Estamos de camino Para la zona del puerto Que es por donde Empiezan todos los corredores Ahora tendréis un poquito más Ahora a ver si lo pillamos Las últimas vueltas Y lo podéis ver Con nosotros Venga, nos vemos Que es bochoso Hay por ahí viene A ver por ahí viene Ahora toca buscarlo, ya ha terminado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Casi estaba aburrido mucho, ¿o qué? No se me ha movido a casa. Sí, no. ¿Qué tal ha ido? Dime. No, luego, luego, luego. Luego te hago hasta casa. ¡Ellamón Italia! ¡Con Claudio Di Ciestro! ¡Fuerza Claudio Di Ciestro! ¡Claudio, you are an Ironman! ¡Fuerza Claudio Di Ciestro! 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 ¡Gracias!